Esta noche en Enlace México, el gobierno federal publica en el diario oficial de la federación la reforma de supremacía constitucional. Tiene como objetivo blindar los cambios en la carta magna. La canciller de Corea del Norte afirma en Moscú que Pyongyang ayudará a Rusia hasta su victoria en Ucrania. Y entre las fiestas más importantes de la Huasteca está la fiesta de las ánimas, ofrendas de la cosecha de maíz, frutos, música y baile, la festividad de Xantolo, todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¿Cómo están? Muy feliz viernes. Qué bueno que nos acompañan en esta edición de su noticiero Enlace México. Desde Puebla de Los Ángeles estamos transmitiendo con todo cariño para ustedes que son nuestra gran comunidad emigrante que reside en la Unión Americana y se enlaza a través de Mexicanal. Un saludo cordial a Mexicanal. Y también para todos ustedes que a través de nuestras distintas plataformas se enlazan para estar muy bien informados sobre lo que sucede en México y el mundo. Bien, estamos viendo en sus pantallas todas nuestras redes sociales. Por favor, use la que más se le facilite. Enlace se manténgase en contacto con nosotros. Acuérdese que tenemos también nuestro portal de noticias enlacemexico.tv y nuestro WhatsApp. Si quiere enviar saludos, comentarios, sugerencias, audios, videos, fotos, etcétera. 22 27 27 25 56. Siempre nos encanta, nos da muchísimo gusto saber de ustedes y en verdad si necesita algún tipo de información no dude en pedirla. Vamos a dar inicio, así es que nos vamos rápidamente con algo de lo más importante que pasó en nuestro México este día. El gobierno de Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación durante la madrugada de este viernes 1 de noviembre la reforma llamada Supremacía Constitucional, que tiene como objetivo blindar cambios constitucionales. La publicación de la reforma se da después de que en tiempo récord 17 congresos estatales avalaran la supremacía constitucional, además del visto bueno en el Congreso de la Unión. Esta iniciativa fue publicada a través de la Secretaría de Gobernación y en ella se agrega un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución sobre la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución. Ante los altos grados de violencia que se suscitan en Sinaloa, particularmente en Culiacán y Mazatlán, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para que sus ciudadanos eviten viajar a esa entidad mexicana. El Departamento de Estado estadounidense remarcó que en ese estado mexicano, cuna del cártel de Sinaloa, se encuentra en la clasificación de nivel número 4, no viajar, en el listado de sitios que exhorta a no visitar a sus con nacionales. Debido a los hechos recientes de violencia que se dispararon a raíz del presunto secuestro del cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael Elmayo Zambada, quien está bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos, las autoridades del vecino del norte indicaron que tienen información de que los enfrentamientos continúan y que incluso sus ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de robo. La organización México Evalúa advirtió que más del 93% de los delitos que se denuncian e investigan quedan impunes en México y avisó la falta de atención a las causas y los riesgos que la reforma judicial y la militarización suponen para las instituciones de justicia penal. Según el reporte Hallazgos 2023, Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal, el año pasado 93.6% de los delitos investigados quedaron impunes en todo el país, con mayores índices en los estados de Oaxaca con 99.9%, Jalisco 99.1% y Colima 97.5%. Además, los delitos con mayores índices de impunidad el año pasado fueron desaparición forzada en un 99.5%, extorsión 98.3%, fraude 97.2% y homicidio doloso 96.8%. Hasta el pasado 29 de octubre, México registró 105 casos acumulados de virula címica, las cuales están distribuidos en 14 entidades. En su boletín epidemiológico correspondiente a la semana 42, la Secretaría de Salud informó que hasta el momento no se han registrado decesos por esta enfermedad. Las cinco entidades que presentaron el mayor número de casos de M-POX fueron la Ciudad de México con 50 contagios confirmados. En orden descendente, se ubicaron Baja California Sur con 18 casos y Quintana Roo. En cuartos sitios tuvieron el Estado de México y Veracruz, debido a que cada entidad registró cinco casos confirmados y con cuatro contagios de virula címica se ubicó el Estado de Puebla. La información nacional en Enlace México. Como todos los viernes, nos enlazamos hasta la ciudad de Washington DC y le damos la bienvenida a nuestra asociada La Voz de América, que por supuesto siempre comparte importante información. Adelante, por favor. Las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos no solo deciden quién ocupará la Casa Blanca, sino también parte del Senado, con 34 de los 100 escaños en juego y la totalidad de los 435 miembros de la Cámara de Representantes. Son miles de millones de dólares en publicidad que están a lo largo del Cinturón del Óxido, las montañas rocosas y el sureste de Estados Unidos. Mientras, los dos principales partidos políticos retratan a los oponentes como extremos en una lucha por el control del Senado Federal. Por colocar un ejemplo, en solo tres contiendas, Ohio, Pensilvania y Montana, se proyecta que se gastará más de mil millones para el 5 de noviembre. Ohio podría romper el récord de gastos para las contiendas al Senado. La de Montana se registrará como la competencia al Senado más costosa de la historia en términos de costo por voto. Y tarde en el juego, los demócratas están enviando millones de dólares más a Texas, un bastión republicano donde el partido demócrata tiene nuevas esperanzas de derrotar al senador conservador con dos periodos, Ted Cruz, una sorpresa que podría ayudarles a proteger su mayoría. Los republicanos necesitan ganar dos escaños para asegurar una mayoría absoluta y uno de esos, Virginia Occidental, está prácticamente asegurado para el partido republicano. Para los demócratas, la dura matemática de este ciclo electoral los está obligando a defender ocho escaños en estados difíciles. Los republicanos están más confiados sobre voltear el escaño en el profundamente rojo, Montana, donde el republicano Tim Shee se enfrenta al senador demócrata con tres periodos, John Tester. También son optimistas sobre el confiablemente rojo, Ohio, donde el republicano Bernie Moreno está desafiando al senador demócrata con tres periodos, Cheryl Brown. Por el contrario, los demócratas dicen que están forzando concursos competitivos tarde en la campaña en dos estados rojos como Texas y Nebraska. Derrotar a los republicanos salientes de uno o ambos de esos escaños podría ayudar a los demócratas a alcanzar al menos un empate 50-50 en el Senado si los demócratas pierden en Montana u Ohio. En otros lugares, los estrategas esperan que el senador del primer periodo por Florida, Rick Scott, logre derrotar a la demócrata Debbie Bucarso Powell. Les informó Sofía Pizani de La Voz de América. Muchísimas gracias a La Voz de América. Saludos hasta Washington para todos ustedes. Nos enlazamos la próxima semana con ustedes. Mientras tanto, cuídense mucho y saludos a toda nuestra gran comunidad migrante que reside en el área de la costa este de la Unión Americana. Muchísima gente de México y también de Puebla, allá por Maryland. Saludos desde su tierra. Nos vamos a la pausa, así que golpezó frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 19 pesos con 66 centavos y a la venta en 20 pesos con 77 centavos. Así cerró la jornada financiera. Este día, nuestra moneda. Saludos y nuestro agradecimiento a Álvaro Yúñez, María del Pilar Arroyo y Verónica del Carmen Bermejo. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube por suscribirse. Ya les he comentado que es gratuito. Hágalo para que pueda disfrutar del contenido que subimos diariamente. Y gracias por participar. Vamos a la pausa. Volvemos. Al volver, la cifra de muertos por inundaciones en España asciende al menos a 205. Además, el olor de las frutas, la música y la luz recuerdan los momentos vividos en la tierra en la festividad de Chantolo. Estamos de regreso. Seguimos en Enlace México y, si le parece, hacemos nuestro breve viaje a lo largo de la historia. Un día como hoy, para 1512, se expone al público por primera vez la bóveda de la Capilla Sextina, en Ciudad de Vaticano, Roma, pintada por Miguel Ángel. En 1611, se representa por primera vez la comedia romántica La Tepestad de William Shakespeare en el Whitehall Palace de Londres, Inglaterra. Hoy es Día de Todos Los Santos. Hechos y personajes que marcaron nuestra historia en una fecha como hoy. Y nos vamos a los hechos y personajes, pero del acontecer internacional de la actualidad. Está listo el recuento de lo que consideramos destacado y que además es información que usted debe conocer. Vamos a verla. Tres días después de que históricas inundaciones repentinas arrasaran varios pueblos en el sur de Valencia, en el este de España, y mataran al menos a 205 personas, el impacto inicial dio paso a la ira, la frustración y una ola de solidaridad el viernes. Las autoridades españolas de emergencia elevaron la cifra de muertos a al menos 205 víctimas, 202 de ellas solo en Valencia. Muchas calles aún estaban bloqueadas por vehículos y escombros amontonados, que en algunos casos atrapaban a los residentes en sus hogares. Algunos lugares seguían sin electricidad, agua corriente ni conexiones telefónicas estables. Miembros de las fuerzas de seguridad y soldados trabajaban para buscar a un número desconocido de personas desaparecidas, y se temía que muchas siguieran atrapadas en vehículos destrozados o garajes inundados. Pyongyang apoyará a Rusia hasta su victoria en Ucrania, afirmó este viernes la canciller de Corea del Norte al reunirse con su homólogo ruso Sergei Lavrov en Moscú. Las declaraciones se producen entre temores de Ucrania y las potencias occidentales de que Corea del Norte envíe soldados a la ex república soviética invadida por Moscú en febrero de 2022. Repetimos que siempre estaremos al lado de nuestros camaradas rusos hasta el día de la victoria, subrayó Choé Son Jui. No cabe duda de que, bajo la sabia dirección del eminente presidente ruso Vladimir Putin, el ejército y el pueblo ruso lograrán una gran victoria, insistió la ministra norcoreana de Relaciones Exteriores. Los diputados rusos votaron en octubre por unanimidad la ratificación del Tratado de Asociación Estratégica Global con Corea del Norte. El pacto prevé ayuda militar inmediata en caso de agresión armada por parte de terceros países. A partir del viernes, los hospitales de Texas deberán preguntar a los pacientes si se encuentran legalmente en Estados Unidos y hacer un seguimiento del coste de tratar a personas sin estatus legal, tras una orden del gobernador republicano Greg Abbott que amplía el enfriamiento del estado con la administración Biden en materia de inmigración. Los críticos temen que el cambio pueda ahuyentar a la gente de los hospitales de Texas, a pesar de que los pacientes no están obligados a responder a las preguntas para recibir atención médica. El mandato es similar a una política que debutó el año pasado en Florida, donde el gobernador republicano Ron DeSantis también es un crítico frecuente del manejo del gobierno federal de los cruces ilegales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Con un empate virtual en los sondeos a nivel nacional, los dos candidatos a las elecciones del 5 de noviembre, Kamala Harris y Donald Trump, van a concentrar sus esfuerzos en la recta final de la campaña en una maratón de mítines en un puñado de estados en disputa, Wisconsin, Georgia, Carolina del Norte y Michigan. La medida de las 19 últimas encuestas a nivel nacional recopiladas por la web 270towin.com coloca a Harris con una ventaja del 1.1 por ciento sobre Trump. La vicepresidenta tendría un 48.3 por ciento frente al 47.2 por ciento de su rival dentro del margen de error de los sondeos. Esta cifra representa el voto popular, aunque en Estados Unidos la elección presidencial se decide de manera indirecta a través del colegio electoral, que cuenta con 538 compromisarios. Este sistema permite que un candidato pueda ganar la presidencia incluso perdiendo el voto popular. La información internacional en Enlace México. Hoy es un día muy importante, hoy es un día en México, de los días más fuertes dentro de la fiesta de muertos, que es la gran fiesta de nuestro país, de nuestra cultura. Y es el día en que recordamos a los pequeños, a los niños, a los inocentes. Y independientemente de esto, hoy en la noche, en la madrugada, se colocan ya todas las ofrendas para nuestros, pues nuestros difuntos, nuestros seres queridos que se han adelantado en ese viaje que remediablemente todos tenemos que hacer. Pero que recordamos cada año y que, bueno, por supuesto, el día de mañana, mañana de sábado, es 2 de noviembre, día de los fieles difuntos. Y bien, entre las fiestas más importantes que se hacen en todas las entidades de México, hay una en especial que se realiza en el estado de Hidalgo. Se le denomina fiesta de las ánimas. Ahí se ejecutan diferentes danzas, también se hacen representaciones, por supuesto, se cocinan determinadas cosas, se hacen ofrendas con maíz, y hay música, luz y folclor. Es la hermosa fiesta de Chantolo. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. En el estado de Hidalgo se celebró un año más de la festividad de Festium Ominum Sanctorum, tradición cristiana que, implantada en la huasteca hidalguense, se transformó en Chantolo. En Chantolo, como cada año, recibió a miles de visitantes que, atraídos por una de las tradiciones más coloridas de la huasteca, recibe a vivos y muertos, entre olor, a flor de cempasúchil, danza, cantos típicos y platillos tradicionales, que son la delicia de todos. Chantolo, día de muertos en la huasteca, orgullo de los hidalguenses. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bueno, pues ahí está una tradición más, en este caso de nuestro hermoso México. Y las fiestas se multiplican a lo largo y ancho de nuestro país, en Oaxaca, en Michoacán, en distintos lugares, incluso la Ciudad de México. Ustedes pueden ver ofrendas espectaculares. El gran desfile de las Catrinas, que bueno, ya se volvió una tradición, etc. Todo forma parte de la cultura, el tesoro cultural que tenemos en México y que en este caso se vierte en la fiesta de los muertos. Quince cincuenta y ocho, déjeme ver, no, quince veintinueve, desde Seattle, Washington. Saludos a la familia Telles Rijano y Rojas Telles, que están en Santa Bárbara Almoloya, de parte de sus familiares en Los Ángeles. Vamos a la pausa, no se vaya, volvemos. Al regresar, el Día de Muertos es una tradición mexicana que se celebra 1 y 2 de noviembre, en la que honramos la memoria de nuestros difuntos. Además, llega Explorador, para llevarnos a conocer el origen y significado de la flor de Cempasúchitl, la reina de los altares en México, en los fieles difuntos. Estamos de vuelta, seguimos en Enlace México, el pronóstico meteorológico para mañana sábado. 88 grados Fahrenheit, 31 grados centígrados, será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas, para mañana sábado. La mínima, 64 Fahrenheit, 17 centígrados. El día va a estar soleado. En Los Ángeles, California, la máxima esperada, 66 grados Fahrenheit, 18 centígrados. Mínima, 51 grados Fahrenheit, 11 grados centígrados. Van a tener un día con lluvias durante la tarde. En Nueva York, se esperan 61 grados Fahrenheit, 16 centígrados como máxima. Mínima, 47 Fahrenheit, 8 grados centígrados. Van a tener un día mayormente soleado. En la ciudad de Puebla, la máxima que esperamos es de 23 grados centígrados, 75 Fahrenheit. La mínima, 12 centígrados, 54 Fahrenheit. Se espera un día con lluvias durante la tarde. Así van a estar las temperaturas, deseándole un excelente fin de semana. Y bien, como les comentaba hace rato, estamos en los días principales de la fiesta de muertos. El día de muertos, mañana, este día y mañana, es una tradición mexicana que se celebra el 1 y el 2 de noviembre, en la que se honra la memoria de nuestros difuntos. Y esta fiesta se originó como una unión, un sincretismo entre las celebraciones católicas, especialmente del Día de los Fieles Difuntos y de Todos Santos, así como las diversas costumbres de los indígenas en México. Veamos el reportaje. Con este sonido armónico de campanas, inicia el llamado para asistir a la misa con la cual, el 2 de noviembre, los fieles difuntos ven en ella la vía hacia la indulgencia plenaria. Y así, cargados de fe y esperanza, los poblanos asisten cada año a esta celebración eucarística, a un lado de los camposantos para seguir los mandatos de la Iglesia Católica, cuya tradición de Día de Muertos involucra raíces prehispánicas y coloniales. La indulgencia plenaria se concede sólo a las ánimas del purgatorio, cuyos familiares en vida acuden piadosamente a una iglesia u oratorio, el día en que se celebra a los fieles difuntos. Ya en el panteón, cada familia adorna el altar o tumba de su fiel difunto con flores de temporada, cempasúchil, nube, terciopelo, entre otras, y con elementos alusivos a la edad y género de la persona fallecida. Vengo a visitar a mi hija y le traje flores blancas porque es una niña y es bebé. Y mantener lo que nuestros antepasados hacían, ¿no? Venir a recordar a sus ancestros, a los que ya murieron. Venimos a acompañarnos un rato, que hoy ellos nos acompañan aquí entre todos nosotros. Un año más que se va para nuestros muertos y que invariablemente deberían ser recordados no solo en estos días, sino siempre en la memoria de cada uno de nosotros. Pues así es, esta es una gran fiesta en la que todos los mexicanos participamos y lo hacemos con todo cariño para nuestros seres queridos. Y a continuación vamos a pasar a darle la bienvenida al periodista investigador Julián de Jesús Peña, quien esta noche, como cada viernes, nos presenta a su Explorador. Vamos a ver a dónde nos lleva. Explorador. Es espectacular y de un vivo color. Identidad de tradición, fervor y culto de la festividad del Día de los Muertos. Una celebración cada 1 y 2 de noviembre, cuando los vivos honran a los que se han ido al plano astral, al inframundo. Hoy, conoceremos cuál es el origen y significado de la flor de Cempasúchitl, la reina de los altares en México, en los fieles difuntos. Cempasúchitl. Mejor conocida como flor de Cempasúchitl, de origen náhuatl, significa flor de 20 pétalos. Desde la época prehispánica, adorna altares, ofrendas y entierros dedicados a los muertos. Los mexicas consideraban que era una flor parecida al sol, que iluminaba y embellecía el camino de los que vienen del Mictlán, el inframundo. Una vez al año, México se tiñe de un color amarillo anaranjado. Cada año olemos todos a Cempasúchitl, pues esta flor contiene aceites esenciales que la hacen muy aromática y especial. Proviene de la lengua náhuatl, cempóhual, que significa 20, o muchos, y xochitl, que es flor. El códice florentino del náhuatl, del siglo XVI, menciona que hay flores machos y hembras, y que estas últimas tienen muchas flores. Crece en lugares silvestres. Es una planta exclusiva del continente americano. Crece en México, Centroamérica y hasta Sudamérica. Pese a ser una especie nativa de México, China es el principal productor de Cempasúchitl para uso industrial, con las tres cuartas partes de lo sembrado en el mundo. La flor de Cempasúchitl, para los mexicanos es motivo de orgullo y tradición. La flor de Cempasúchitl representa tranquilidad y conexión, la llama en el recuerdo de los vivos, y el dulce evocador aroma en el regreso de nuestros muertos. Julián de Jesús Peña, Explorador. Muchísimas gracias a Julián de Jesús Peña, nos enlazamos contigo el próximo viernes. Gracias por tu explorador. Con esto llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les comparto los saludos de Héctor Barahona desde Phoenix, allá en Arizona. Felicitaciones a su primo Julián Zamora, que vive en el municipio de San Nicolás de los Ranchos, por su cumpleaños. Muchas felicidades. Laura Román desde Tecamachalco. Felicita al programa. Gracias, Laura. Y manda saludos a sus hijas Alejandra y Guadalupe, que viven en Sacramento, California. Sonia Esteves desde San Diego, California. Saludos a su esposo Julián Morales, que se encuentra de visita en Amozoc. Lo extrañan ya mucho. Gracias por habernos acompañado. Es fin de semana. Disfrútenlo responsablemente. Por favor, cuídese mucho. Disfrútenlo con lo más importante que tenemos, que es nuestra familia. Buenas tardes, buenas noches. Y nos esperamos el próximo lunes, como todos los días, para que nos enlacemos aquí en Enlace México. ¡Gracias!